¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? ¡Qué lindo callejero de viernes! ¡Qué bueno! ¡Día viernes, día viernes! ¡Qué lindo estar el viernes acá con ustedes dos! ¡Ah, qué lindo, qué lindo! ¿El viernes o cualquier otro día también? ¿Es el viernes? No, 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 solamente el viernes. Bien, bien. Los otros días no tanto. ¿Cómo anda? Muy bien, contento, ya les acabo de decir. Sí, pero ¿qué ha pasado estos días desde el martes hasta ahora? Ha sido una semana muy intensa en materia de información para la televisión. Me dice Christian Font que miro, que en mi columna miro demasiado el celular. Y no, y tiene que mirar a la cámara. Perdón, ¿no se lo dije yo? ¿700 veces? Sí, pero vos no confío mucho. Si me lo dice Christian Font debe ser así. ¿Está ahí Christian ahora? No, 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 me lo ha dicho. Ah, bueno, le mandamos un saludo a Christian. Pasa que hay que contarle también a la gente que acá no hay camarógrafos. Son como unos marcianos que están allá. Son cámaras robóticas. Son como a 5 kilómetros. Entonces uno ni se da cuenta que hay unas cámaras ahí. Este es un gil. Bueno, atención. Estamos casi en la inteligencia artificial. Estamos casi en este. En cualquier momento vamos a prescindir de Aldo y Roberto. Ah, sí. Y de usted también. Y de mí también. Y de mí también. Sí, claro, claro. Bueno, atención. Hoy tenemos. Ah, qué lindo lo de él. Y hoy, Kioto, ¿cómo te perdiste ayer la máscara? No sé, no te pregunté todavía si lo viste, pero asumo que te la perdiste. No, no lo vi, pero ya estuve comentando. Ah, no. No estaba Talvi. Eso es lo que no puedo creer. Me iba a perder a Talvi. Todo pensado que era Talvi. Peor el palo. Peor el palo. Me gustó eso que hicieron la máscara. Quiero decir, ya ahora, ya que ya decimos como que es obvio que los tres investigadores leen y está guionado todas las cosas de las teorías que hacen, cómo estuvo bien la producción en amagar con eso de hacer que los investigadores dijeran que era Talvi para que después estuviera Vergara. Estuvieron inteligentes. Estuvieron bien. Era la única. Era la única que se podía salvar. Yo pensé que era Rubén Pase. Tenemos para hablar de todo el caso Vergara, no solamente de que se desalmascaró en la máscara, sino también que presentó a su nueva novia. Ah, la mierda. ¿Por dónde viene? No, no hay un chiste. Ah, ¿es verdad? Pensaste que era una joda, ¿no? Sí. Asistió a un cumpleaños de 15 junto a su nueva pretendiente. Ah, bueno. No jodas. Vergara es la pareja de... El ex de Blanca. De Blanca Rodríguez, ¿no? Sí, sí, sí. No me digas que anda con Carolina García. Ahora minutos. Y aparte, también tenemos para hablar de paso a paso, te voy a contar cómo fue que Maxi llegó bailando por un sueño. No me digas. Sí. Qué grande. Y aparte, también tenemos los ratings porque esta semana terminó por el play, terminó la voz. Es verdad. Y arrancó a todo o nada el nuevo programa Alcoco. Ya dimos los ratings ayer nosotros. No, no, ya sé que ustedes hacen columna cuando... Sí, 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 sí. Pero bueno, tenemos para analizar un poco. Es más, dijo que tenía, no un enigmático, ya iba a decir una cosa. Oh, tengo una que usted creo que no sabe. No, bueno, entonces no sé para qué vengo. No sé, vos te despedimos. Me olvidé. Bueno, arrancamos con Mario Vergara rapidito. Vamos, vamos, vamos. Sí, tenemos 15 minutos. Vamos a ver. Del momento en el que se desenmascara en el programa ¿Quién es la máscara? Parece que al final el que estaba dentro de Carpincho era... No era Talvi. No era Talvi, sino Mario Vergara. Y la producción hizo como esa picardía de que los investigadores dijeran Talvi para que todos dijéramos, ah, estos boludos que dicen Talvi. Y en realidad... Era un político. Era un político. Igual, un político que también nos sorprendió a todos porque más allá de que... No me lo imaginaba. Claro, más allá de que Vergara es un tipo divertido, ¿viste? Este es uno de los que uno invitaría a hacer una gira en bolichas de Buenos Aires con el cuquito, ¿no? Sí, claro, obvio. Tenemos que armar una salida ahí en alguna VIP de... Con Romina Celeste, ¿no? No sé si lo nombraste, ¿viste? No. Para, para, el cuquito. Vergara y... ¿Qué partido colorado? Y bueno, Ojeda podría estar ahora. Ojeda, claro. Esa onda que son todos medio chetitos. No, Ojeda, no, Ojeda. No, Ojeda es para otra cosa. No, no, en esta gira que estamos organizando, antes del año que viene, que son las elecciones y todo el mundo se pelea. Pero este año tenemos que organizar un fin de semana, a la parte que nos favorece el tipo de cambio, que ya después de las elecciones en Argentina no sabemos si eso se va a mantener. Tenemos que organizar una gira ahí con Mario. Sí, sí. Mario que lleve... Yo no sé, debe tocar la guitarra, Mario Vergara, ¿no? Sí, creo que sí. ¿Tiene cara de saber tocar la guitarra? No, en programa de radio lo vi, creo, tocando una guitarra. Y canta en el parlamento, canta, toca la guitarra. Es el típico gordito que después se las termina... Sí, se termina masticando. Con mucha labia. Sí, sí, claro. Fíjate simpaticón, vamos a decir la verdad. Me gustaría que en esa reunión en Buenos Aires estuviera una Viviana Canosa, por ejemplo, una Ana Laura Román, por ejemplo. Ana Laura, si no la invitamos igual se puede ir a suya. Se mete, se mete ahí. No, no, es otro tipo de... Usted se va al carajo, usted se va a la estatuja. ¿Vos querés otra cosa? No es el concepto que yo estoy imaginando. Una Marcela Tiner, por ejemplo. Marcela Tiner, claro. Exactamente. Estás ahí tomando champán. Seguro. Se romina celeste ahí. No, no, yo no sé. Pero para mí qué, capaz vos lo ven así, pero para mí a mí le gusta más una, no sé. Una chela, ¿no? Pero eso es para el after. Claro, claro. Eso es para el after. Ah, vos decís. Boliche y la previa. La previa, imagínatelo ahí. Claro. Mario Vergara haciendo Sergi Paul ahí con la guitarra, tocando rock argentino. Ahí alrededor no puede estar Romina Celeste. Claro, de razón. Yo me imaginaba el cocodrilo y eso. No, no, no. Usted quiere noche, usted quiere noche. La noche, yo me imaginé la noche. No, 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 algo tranqui, tomando el té, por ejemplo, arrancando el té, ¿no? Ahora sí. Un tentempié. Claro, sí. Bueno, vamos a verlo ahora, sí. Vamos a ver el momento en el cual mi nuevo ídolo, Mario Vergara, se sacaba la máscara de carpincha. Mirá. A ver. ¡Fuera, máscara! 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 ¿Quién es? No lo pueden creer. No. Mire. Mario Vergara. No, no se puede creer. Mario Vergara. Mario Vergara. Mario Vergara dice Sobiar de Viena porque... Ah, pero... Apareció Shorvano. No, le voy a decir una cosa. ¡No, no, no! Pero para, para, para. Bueno, ya está. Ahí va, ahí va. Pero eso no se ha pasado. No, igual, ese gesto, esos gestos de agarrarse la cara y todo eso, lo hacen antes de ir a la pausa. Después no lo pasan, vio. En esta parte no lo pasan. Antes de ir a la pausa... Claro, como para enganchar. Claro, me hacen... ¡Oh! Todo eso lo hacen antes. Pero bajaron 10.000 cambios. No, es lo que les estoy diciendo. Ah, porque lo hacen... Lo hacen antes de ir a la pausa. Y después cuando vuelven y empiezan, eso no lo pasan. Ah, igual bajaron un poco. No, bajaron. Sí, bajaron. Quiero decir, a favor... Por culpa de este programa. Por culpa de... Por culpa tuya. ¿Te reías de cómo exageraban las sorpresas? Es que poco menos era, lo sé, me gané 3 millones de dólares, era la misma. Sí. A ver, a mí me encantaba igual hacer eso. Atrás de la maja está... ¡Cristian Fox! ¡Claro! Impresionante. Sobre Mario Vergara... Bueno, a mí me encantó. Aparte, encantó. Hubia. Un fenómeno. Sí, sí, sí. La verdad, sí. Comparto. Me gustó. Me sorprendió para bien. Aparte, una teoría... ¿Qué otro va a compartir conmigo? A ver. Señor de más de cincuenta que se separa empieza a hacer ridiculeces. No falla. ¡Ja, ja, ja! Los que estén mirando... Más de cincuenta, más de cuarenta. Ya hacen TikTok. Más de cuarenta y cinco... Sí. No, para mí con cuarenta, más o menos la cordura del sentido común todavía. El sentido del ridículo lo tenés todavía un poquito. A la mitad de esa década lo vas perdiendo y después de los cincuenta te separas después de los cincuenta y empiezas a hacer ridiculeces. Hay muchos ejemplos. Jorge Rial uno, me acuerdo. Jorge Rial... Todo, pero... Tinelli. Tinelli. Uno piénselo en su familia y en su entorno. Señor que se separa, ya grande, empieza a ser... Es pa' cagada. Te ataca el pende viejo. Te pega el pende viejo y empiezas a disfrazarte de carpincho y salir en los programas de televisión. O ponete un gorro y ponete un sombrero de chino. No, no, porque yo te lo vengo haciendo desde hace quince años, Gil. No, comparto, comparto. No falla el tema del separado viejo caseta. Comparto, comparto cien por ciento. Es raro. Estoy preocupado. Decimos, eh. Estoy coincidiendo bastante con esto últimamente. No solamente ahora, últimamente. Bueno, yo lo felicito a Vergara. Lo felicito, me gustó. Y quiero felicitar también a la producción de La Máscara y esto es en serio, porque más allá de que este año es cierto que por ahí el impacto del programa no es el del año pasado, porque la novedad se perdió, el nivel de figura de este año a mí me parece que se mantuvo y en muchos casos superó al del año pasado. Hasta ahora no me acuerdo el orden, pero se acuerda que siempre hay lo fuerte al primero y después la Máscara ya se está terminando, quedan tres programas. Sí, tres programas. Y en la figura de este año no hubo ninguna que diga esta, esta es 100% de relleno. Pero no duró menos. No duró menos. Sí, porque había menos participantes. Ah, me pareció así. Pero capaz que en la semana que viene te digo alguna novedad sobre esta. Uh, no me digas. Bueno, Quién es la Máscara midió más de 15 puntos, sigue siendo un éxito de lo más visto de la televisión y esta semana, ah no, me faltaba lo más importante, Mario Vergara es protagonista de esta semana, no solamente porque, no solamente porque apareció en Quién es la Máscara, sino por otras novedades mucho más importantes. Ustedes dirán, ¿subió las encuestas? ¿Subió las encuestas? ¿Tiene alguna mínima chance en la interna del frente? ¿Tiene alguna mínima chance de contraorse y cose? Nada de eso. ¡Presentó a su nueva novia! ¡No me diga eso! ¡Tenemos la foto! ¡Ahí está! ¡Mirá que! ¡Esa es la novia de Mario Vergara! ¡Esa es la nueva novia de Mario Vergara! ¡Ahí lo vemos a Mario! ¡Ya! ¿A qué hora se habrá sacado esta foto? Esto fue después de haberse sacado el traje carpincho a las 8 horas más o menos. ¿Eh? ¿Se fueron a comer algo, a tomar algo? ¿Se conocía la novia? ¡Ah, Diana! Se llaman los únicos datos que tengo. Ellos fueron... El único. Los únicos, dice el único. No, bueno. Los únicos datos. Los únicos datos. Bueno, ¿qué te parece? ¡Ah, Diana! Los únicos datos que tengo. No, el otro dato que tengo es que esta foto fue tomada... Mañana va a salir más información en Sábado Show. Esto como modo de adelanto. ¡Opa! En una fiesta de 15. Se presentaron oficialmente en la fiesta de 15 de Sol Gamela Alciaturi, hija de Alejandra, el empresario Alejandro Gamela, y la ex modelo Patricia Alciatún. Bueno, en una fiesta de 350 invitados en el Raison, cayeron ellos dos juntos, se los vio muy enamorados, y bailaron juntos la coreografía del Bicho Bicho, según... ¡Pues bueno! ¡Qué grande! Esa foto parece que fue después de bailar. Yo creo que fue después de bailar. Después del cotillón. Después del Bicho Bicho fue. Claro. Ahora entiendo, claro, porque yo no entendía el contexto. Por eso le dije a las 8 horas después de haber terminado la máscara. No. Esto fue claro. Esta foto es entrada a la madrugada ya de la fiesta. 5 y media de la mañana, cumpleaños 15. Sí. Otra cosa. Después de las 4 de la mañana, no deberían estar prohibidos los fotógrafos en la fiesta. Totalmente de acuerdo. Porque si no pasan estas cosas, pobre Mario... Y más si hay gente conocida. Y más si hay gente conocida. Después lo sacan de mascarados. Hay que ponerle una máscara de Carpincho y después pasa para esa cara. No es mala. Mario, al próximo 15, llevas el traje de Carpincho y después... Yo no veo bien. La chica es bonita. Es linda, sí. Sí. Por supuesto. ¿Cómo no? Es de su edad. Sí. No sé. Está la edad de la mujer. 50 y poco, ¿no? No, no. No, no. Vergara, digo. Ah, Vergara sí. Vergara debe tener 50 y poco. 55. Por ahí. Sí, sí, sí. Así que, bueno. Qué bien. Qué linda noticia. Acá apostamos por el amor. Bien, bien. Ahí va. Siempre por el amor. Desde que Carina viene la chupoñaba, ahora venimos por el amor. Ahora bien, una a favor. Una a favor. Una buena, una buena. Sí, sí, sí. Así que, bueno. Bien por Mario. Automáticamente ya es mi político favorito del Frente Amplio. Cómodo. Por lejos, por lejos. A mí desde que cantó la Blanca Paloma en el Senado... Justo, qué casualidad. Blanca Paloma. Blanca Paloma. Desde ese momento... Justo cantó Blanca Paloma. No sé si la agarraste. ¿Eh? Sí. Sí, lo agarré, sí, lo agarré. Pero estoy diciendo que me sorprendió que canta bien. Canta muy bien. ¿Se acuerdan? Hacía el de Cometa Blanca el... Cometa Blanca que se llama el tema ese de... Sí, de la Borinca, claro. Fuego Blanca siempre, Mario. Siempre. Este... Yo no quiero decir nada porque Carina se va a preocupar. Pero acá... Cuidado. Pero Carina recién arranca. Ya le estás cagando. No te quiero arruinar la pareja y la Adriana. Claro, claro. Pero si vos estás en pareja con uno que se pasa cantando canciones que le hacen acordar a la ex, es un problema. Claro. Sí, la verdad que para mí hay un síndrome ahí, eh. ¿Eh? Hay un síndrome extraño ahí ese. Es... Es un problema. Adriana... Adriana, si canta Cometa Blanca y... Blanca Paloma. Blanca Paloma. En el Senado, aparte. En el Senado. Y sí, la ex tiene ese problema. ¿Y la ex es Blanca? ¿La ex es Blanca? Este... No, no. Ah, no, no. Vamos a la Blanca. Vamos a la Blanca y ya está. No, no, no. Vergara es Sincha de Peñano. Ah, bueno, está. Menos mal. No, pero es un problema. Bien, le voy a decir una cosa. ¿Se ramos con eso? No, ¿cómo se ramos con eso? Ah, bien, dile que nos vamos, dile. Está contento que Uruguay jugó con la camiseta blanca, ayer, por ejemplo. Está contento que Uruguay jugó con la camiseta blanca, ayer. ¿Lo habrá visto Blanca? ¿Qué dirá Blanca? Claro, qué buena pregunta. ¿Dónde tenemos un notero? ¿Quién está de notero ahora? Hacemos lo que podemos. Ahora, Giovanni Cartategui. Ah, Giovanni. Hacemoslo a la puerta de... Lo mandamos a Magnolio. A Canal 10. ¿Dónde está ahora? Ah, no, ya está en Canal 10, claro. Claro, que vaya a la puerta de Canal 10 a esperar cuando llegue Blanca y lo va predicando. Combinás la nueva pareja de Mario Vargas. ¿Por qué no existe eso acá? Tendremos que hacerlo. ¿Por qué no existe eso acá? ¿Por qué? Que sea... Giovanni puede ser una excelente carne de cañón para amasar ese tipo de cosas. Me encanta, me encanta. Sí, sí, sí. Incorporémoslo. Bien. ¿Nos da el presupuesto para eso? Por supuesto, sí, claro. Sí, sí. Dos boletos tenemos. Atención. Bueno, Maxi de la Cruz, Rebol Bailando. ¿Es cierto que lo pidió directamente Tinelli después que lo vio en el teatro este verano? Exacto, esto fue así. En enero, recordemos que Maxi tuvo un paso muy fallido por el Bailando en el 2014. Lo hablamos de acuerdo en Copiloto de Lujo que no quería ni recordar ese momento. Sí, no debe querer mucho, Maxi, por recordarlo ahora. Pero tuvo un paso muy feo por el Bailando en el 2014 que estaba ahí en la tribuna. Él fue disfrazado del Richard y Tinelli medio que lo ninguneó. Lo cual fue muy incómodo porque Maxi ya era una estrella consagrada. Bueno, por supuesto acá en Uruguay, pero en Argentina. Le estaba yendo muy bien. Le estaba yendo muy bien. Estaba yendo muy bien. Claro. Y apareció ahí, no sé por medio de qué productor lo metieron ahí, y Tinelli lo ninguneó. Pero no, ni siquiera eso, porque en realidad lo ignoró totalmente. Lo ignoró. Se dijo, ¿Vos quién sos? Acá, no sé cuánto. Se hizo la gracia. Ah, dale. Miró para el otro lado y le contó el rostro. ¿Así fue? Horrible. ¿Ese fue en dos segundos? ¿En serio? Fue horrible. Pero... La vergüenza ajena. La vida da revancha. Es verdad. Diez años después casi. Diez años, nueve años después, tal cual. Tinelli fue a ver a su ex mujer en enero al teatro. Fue a ver los 39 escalones a Mar del Plata, donde también estaba Maxi de la Cruz actuando. Y hay que decirlo, Maxi siempre la rompe en teatro. Pero especialmente esta obra... Sua es mujer que era Guillermina. Claro. Fue a ver a Guillermina al teatro. Me parece que Tinelli no... No supera eso. No supera eso. Como Mario. No, no supera. Jajaja... 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 Bien Guillermina, eh. ¿Cómo? Guillermina. Jajaja... Fue al teatro entonces Tinelli a ver a Guillermina. En la obra está Maxi, que siempre está bien el teatro, pero en esta obra especialmente... hace un personaje que le queda excelente. Y quedó fascinado con él. De hecho después bajó Tinelli a saludar a Guillermina y a los camarines. lo salió especialmente a Maxi, subió una historia felicitándolo, lo siguió en Instagram esto es un detalle, también otro consejo porque este espacio es para aprender cuando vos te enterás que va a verte un famoso, que vas a encontrarte con un famoso, vos siempre lo tenés que seguir antes en Instagram, porque ¿qué le pasó a Maxi? ¿podés creer que Tinelli lo buscó en Instagram para seguirlo y Maxi no lo seguía después estaba resentido estaba resentido en la descripción decía en el 2014 en el 2014, me ningunearon fuerte Tinelli lo sigue en Instagram, le manda mensajes para felicitarlo, no sé cuánto y bueno, y finalmente ahora hace ya unas semanas ya toprada se comunica con Maxi para decirle que Tinelli tenía interés de sumarlo a la nueva edición de Bailando por un Sueño Tinelli también parece que ya lo había visto en la conducción de la máscara, en algunos de los programas ya le había hecho llegar también esa información a Maxi y bueno, y finalmente después Maxi le manda al chat el contacto de su representante y así avanza entonces la negociación muy bien ya el contrato está en manos de Maxi de la Cruz que lo está terminando de hablar y ya en los próximos días se firmaría para terminar de definir quién va a ser bueno, la bailarina el coach todo eso y el programa estaría empezando la segunda quincena de julio y bueno ojalá le vaya bien ojalá la rompa la verdad estoy re contento muy contento porque me encanta que la gente que labura y sigue creciendo y siga metiendo y le vaya bien aparte es buen tipo Maxi es buena gente no se mete en lío nunca lo ves en un lío bueno eso no lo está diciendo como algo bueno eso a nosotros no nos sirve hay otra uruguaya ¿no? bueno está la genia de Fernanda Sosa ¿quién es? porque es amiga de una amiga esa amiga de una amiga que es modelo se llama Bianca mi amiga y hoy subí una foto con Fernanda y yo no sé quién es Fernanda Sosa es una modelo llegó a desfilar con Fernando Cristino en su momento después sacó su escuela de modelaje y se mudó a Miami donde allá hace algunas cosas para la televisión de canales latinoamericanos bien sobre Fernanda Sosa no acá estamos no es que acá querramos estropear todas las relaciones pero vos podés creer que Ángel Lebrito que es un tipo jodido si claro vos podés creer lo que hizo ¿qué hizo? el gráfico ayer en LAM era a Fernanda Sosa la sigue la calle POU el presidente no justo ahora que conseguimos que el cuquito vuelva con Loli no justo ahora viene que no haga un vivo de Instagram como bien a carosa claro no Fernanda no haga un vivo de Instagram porque se te mete el cuquito y ahí y ahí se entera todo el mundo pero bueno tenemos ese problema no sabemos cómo esto va a impactar en el matrimonio ¿qué es si se separan de vuelta? no queremos que se separen de vuelta tenemos que llamar a Natalia Ferro para garantir la carta de vuelta no queremos que nos ocurra una desgracia aparte el tipo le manda foguitos así no 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 sé si la calle POU le manda foguitos a Fernanda Sosa esperemos que no porque está nuevamente en pareja nos quedaron pendientes los ratings pero bueno nos quedaron pendientes los ratings nos quedaron pendientes los enigmáticos todos nos vamos gracias Callafa por favor a ti déjame mandar saludos acá a los que están conectados a Mario Vergara Danilo Opino Tatiana Luna Juan, Manuelo y Cecilia Tau muy bien gracias gracias Kioto programón programón gracias Saldo gracias Roberto por ahí buen fin de semana para todos nos reencontramos el próximo lunes en la pantalla de CRTV ¿qué hacemos? hacemos lo que podemos hacer ahí está gracias